Voy caminando y sin saber por qué Hay un abismo bajo mis pies Mi cuerpo flota en un reflejo Miro a lo lejos, sola pero tú me ves Yo no te veo pero estás allí Sigues mis pasos, quieres invadir Tú crees que yo no lo siento Estás bien pendejo, jamás lo voy a permitir Mierdas de lejos, quieres engañar Tú lo que quieres es manipular En realidad te doy miedo, mi niño pequeño Tú no me vas a controlar Y yo comienzo a flotar en el vacío Donde brotan flores y gotas de rocío Remoto del vuelo hacia los cielos Me impulsa el amor fraterno Me salen de árboles tierno Las blancas que me abran de un sueño eterno Entre los capullos las flores que embriagan Inundando un mar de viento Descansa mi pecho, renace el silencio Que ahorita en la paz y un beso Y no, no dejaré de amar Tú no, no me vas a encerrar Tú me bailo Tú no, no dejaré de amar Tú no, noé de amar Tú no, 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 no...! Y yo me arrepiento Siempre Así como soñé Esas palabras tuyas en ti no me alcanzan ni a las niñas Mi amor está hecho de fuego, no puede apagar ¡No! ¡Remote! Pues en el cuello de la cielos y en los cielos mi fuerza el amor fervendo Me sueño en el alma le sienta con flotas que traigan de un sueño intento Entre los capullos y las flores que me han inundado un man de viento Descanta en mi pecho renaces silencio que habita en la paz y un beso ¡Lo sé! ¡Lo sé! Jaloja el viento, por mar abierto, no me arrepiento, así como soledad Amar es el fuego que nos salva, amar es el agua que me alimenta La inmensidad del eterno, no dejaré de amar Amar, yo soy pecuna, soy la vida, soy el amor que te sana La mujer que te cobija, la inocencia que te ama La pureza de las flores, el amor que te embriagó Las manos que te tocan, el corazón que te llama La pureza de las flores, el amor que te ama